Pero quiero preguntar algo que es un poco el origen de este capítulo de hoy. Cuando conversábamos en las semanas, en la pauta de los temas por donde enfocar este episodio, Dr. Fahel dijo, es George Butch el patriarca del nuevo orden mundial, o el emperador, si es que se quisiera ver también, del nuevo orden mundial. ¿Por qué Dr. Fahel puede afirmar que George Butch padre se convierte en el patriarca del nuevo orden mundial? George Butch, desde que asume el poder total en los Estados Unidos, va a ir implementando políticas bélicas y también económicas tendientes a una cosa. El establecimiento, queridos amigos y amigas, de lo que se llama una plataforma burocrática para que los gobiernos del mundo entero comiencen a trabajar no para sus pueblos, sino que para las grandes empresas transnacionales o empresas de sociedad anónima. Todo esto se lleva a cabo por dos caminos. El establecimiento de los grandes tratados de libre comercio que va a impulsar George Butch y también por la guerra contra las naciones más débiles del mundo. Eduardo. Me imagino que acá unos viejos amigos conocidos de este programa, como es el Club de Bilderberg, tendrán algo que decir en ese contexto que usted señala, Dr. Fahel. Para meternos de lleno, decir lo siguiente, mira, el nuevo orden mundial se estableció en la reunión del Club Bilderberg de 1968, que se realizó en Canadá. Ese año, durante esa reunión, dijeron ya, tenemos que implementar esta plataforma burocrática para las grandes empresas transnacionales. Recordemos quiénes estaban sentados en esa mesa. Bueno, en el Club Bilderberg habría estado también Butch. Bueno, es parte del Club Bilderberg. El hijo, George Walker Bush, no es del Club Bilderberg, pero su padre sí. Había una foto conocida, ¿no?, de Butch, padre, en el Club Bilderberg. Mira, está presente, por cierto. Por lo tanto, en esa reunión que es, bueno, una reunión de los grandes plutócratas, más poderosos, reyes, princesas del mundo entero, medios de comunicación, los directores, etc., se determinó entonces que hay que comenzar a establecer este gobierno de las grandes transnacionales que van a reemplazar todo lo que es el gobierno basado en los territorios. Y, en consecuencia, lo que se va a necesitar a partir de 1968 son gobiernos. Mira, que van a trabajar sobre todo para las grandes empresas del mundo. Y no necesariamente para sus pueblos. En consecuencia, y todo esto financiado por los grandes grupos de poder. Segundo elemento importantísimo dentro de este contexto del nuevo orden mundial. Cuando Bush y Gorbachev se reúnen y dicen, bueno, ya se acabó la guerra fría, claro, no peleemos más, pero ahora nos tenemos que coludir para gobernar el mundo de otra forma. Y los ojos de estas dos potencias, y sobre todo de los Estados Unidos, van a estar puestos en los países débiles, en los países del tercer mundo y en vías de desarrollo. Hacia ellos ahora había que apuntar los dardos, sobre todo en el ámbito de la guerra. Tercer elemento, aparece con mucha fuerza lo que fue Inglaterra en este contexto de establecimiento del nuevo orden mundial. Porque Inglaterra va a ser la que va a promover sobre todo la guerra. Hay que hacer guerra. Y sobre todo para estos, de alguna forma, se ponen de acuerdo, pero Inglaterra aprieta para que haya guerra contra los países más débiles del tercer mundo y cuarto mundo dentro del contexto de la realpolitik, que como te decía, es la política de la sangre, es la política de una limpieza espiritual que permite a una nación unirse por una causa y superar los conflictos internos. Y como cuarto elemento de esta preparación mundial, aparece que, bueno, Irak le ganó de alguna forma la guerra a Irán en 1988, por lo tanto también aparece este país, como un país que va a haber, digamos, donde se van a centrar los ojos de Estados Unidos, Inglaterra y, por cierto, Israel. Hacia allá tenían que ir porque no iban a permitir que se recuperara Irak después de esta guerra que le dejó 65 mil millones de dólares de déficit. Y es aquí cuando va a comenzar realmente el establecimiento a nivel global de lo que va a ser el nuevo orden mundial. Uno tiene que recordar también que todo lo que son los observadores sionistas, el sionismo es como el brazo más duro de Israel, ellos definen como seguridad mínima en la región la capacidad de Israel para derrotar a la coalición de todos los países árabes unidos. Esa es la... bueno, eso es su definición de seguridad mínima. Y es aquí donde va a comenzar en 1988, mira, lo que se llama la preparación y el debilitamiento de Irak para la guerra, la tormenta del desierto que va a comenzar. Ahora, otro elemento, porque claro, esto pasa en un ámbito, y en el ámbito económico, como lo señalaba también, Bush aparece como el primer promotor de los tratados de libre comercio que después los vamos a firmar acá en Chile, de norte a sur. Y eso es clave para el establecimiento del nuevo orden mundial, porque facilita, bueno, es parte del desarrollo, pero facilita también todo lo que son, bueno, instalar gobiernos que en realidad trabajan para el poder económico y no para los pueblos. Gracias.